Bueno, ahora, ahora vamos a conocer las tendencias de las redes sociales con Mario Espinosa, que está virtualmente, él aquí en titulares de la mañana, ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿Qué tal? Bien, muy buenos días, buen lunes para todos. Muy buen lunes, y bueno, claro, tienes que ir al mundo virtual para traernos toda la información. Híjole, sí, bien, y de verdad, este día la información está totalmente variada, y de hecho ya he escuchado por ahí un adelanto justamente con este asunto de la Monster Talk, pero ¿Te parece si antes de dar inicio, nuestro aviso parroquial diario? Por favor. Recuerden que los invitamos como todos los días a que nos envíen sus fotografías, todo lo que nos quieran denunciar, nos quieran mostrar cualquier cosa, recuerden que lo pueden hacer al correo yoloví arroba excelsior punto com punto MX. Esto lo vamos a estar transmitiendo en los diferentes espacios informativos de Excelsior Televisión, titulares de la mañana, como tiene que ser, recuerden, el recorrer, yoloví arroba excelsior punto com punto MX. Y justamente, Vianney, pues vamos a empezar con esta lamentable noticia. La lamentable noticia, les vamos a presentar el video justamente de esta Monster Talk que allá en los Países Bajos, pues lamentablemente atropelló a muchas personas que acudrían a un evento, y pues bueno, vamos a verlo, Vianney, y lo vamos a comentar, porque tenemos tres ángulos diferentes de esta lamentable tragedia. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Lo que estamos viendo ahí, Vianney, es el primero de los ángulos de este lamentable hecho, que bueno, preliminarmente se ha hablado de tres personas muertas, entre ellas un niño, y pues bueno, más de veinte heridos. Es muy lamentable esta situación, y ¿sabes qué? Lo vuelve a recordar la situación que se vivió en Chihuahua ya hace algún tiempecito. Parece ser que no terminamos de entender que este tipo de vehículos grandes, pues, deben de tener ciertos medios de seguridad, pues ya digamos, ya estándar, ¿no? No puedes tener a la gente ahí a un lado. Es lamentable, y no puede ser, efectivamente, Mario, que teniendo ya desgracias registradas y con precedentes, esto se mantenga. Sí, exactamente, no puede ser posible, y que no entendamos, no digo, está bien que hablas de máquinas, y está bien que hablas de que aparentemente está controlado todo, pero la verdad de las cosas es de que no se están haciendo las cosas como debieran de ser, ¿no? Y, pues, aquí tenemos estos lamentables sucesos, y, pues, bueno, ¿qué más podemos decir, Vianney? Ahora sí que las autoridades investiguen, pero al final, pues, cualquier tipo de investigación no va a regresar a la vida de esas tres personas que lamentablemente perdieron su vida. Absolutamente. ¿Qué más tienes, Mario? Bueno, y vamos al siguiente video, Vianney. ¿Te acuerdas que siempre hemos hablado de las camaritas estas que van grabando, pues, los accidentes para que algunos rivales no quieran currar seguro? Así es. ¿Quieres ver un nivel experto que no solamente se avienta al paso del vehículo? A ver, vamos a verlo. Vamos a ver este videíto, de verdad, no se lo pierdan, y aquí es donde está la importancia de traer cámaras de seguridad. Vamos a verlo y vamos a comentarlo porque este es un nuevo nivel de, pues, querer, pues, sacarle dinero a las aseguradoras. Vamos a verlo. ¿Qué te parece, Vianney? ¿Qué te parece, Vianney? ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Wow! No, no, espera, espera. ¿Qué te parece? A ver. A ver. Nivel experto. O sea, no es nada más de que, ¡ay, sí, la aventaste! No, 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 no. Yo rompo el parabrisas con la cabeza y ahí para que se vea. ¿Cómo ves? No, bueno, pero lo impresionante es que como si no supiera que tienen cámara los carros. Pues, ahí nada más queda para el registro, por eso dice el nivel experto, digo, no, pues, yo definitivamente no creo esa situación, pero bueno. Qué lamentable, en fin. Lamentable. Ahora, el siguiente video, Vianney, te va a encantar, son de esos videos que te encantan, yo sé que te encantan estos videos. ¿Cuál es? Grabaron un fantasma en una comisaría ayer en el Nuevo México. A ver, Mario, a ver, Mario. Vianney. Quedamos en que el fantasma como el amor, todo el mundo habla de él, pero no todo el mundo los ha visto. Ah, pero aquí hay registro, igual que el amor, también hay un registro y en cámara. Vamos a ver el video y lo comentamos, ¿te parece? Va, va, va. Vamos a ver este video y eso seguramente les va a encantar. Esto que estamos viendo, Vianney, fue grabado en una comisaría allá en Nuevo México. A ver, todavía no estamos viendo el video, pero a ver si no los ponen para que me expliques. Es que el fantasma no quiso salir en televisión, obviamente. Ahí está. Ah, por eso es lo que te comentaba y es lo que les iba diciendo. Esto sucedió allá en Nuevo México. ¿Qué fue? Están captando ahí una sombrita que atraviesa prácticamente de lado a lado de la cámara, bueno, sí, de la cámara, pero las autoridades y los policías dicen, fíjate, dicen que es imposible que alguien entre a ese lugar, que está bloqueado el sitio. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? De que ahora resulta, ahora resulta que estos tipos de fenómenos no es de Atenas, que tiene años sucediendo, pero que nunca lo habían podido grabar. ¿Cómo ves, Jané? ¡Mario! ¿Viané, yo qué hago? Esto es lo que hay en la red. Es lo que hay en la red y dije, tengo que llevárselo a Viané. A Viané le encantan ese tipo de videos. Una prueba más de que no, no existen los fantasmas, Mario Espinoza. ¿Qué más tienes? Y este último, Viané, lo hemos hablado aquí desde la red, hasta el cansancio con nuestro amigo Roberto Plasencia, seguramente más, los futbolistas que hacen de todas series de teatro para que les vayan, les marquen una falta en contra del equipo contrario, ¿estás de acuerdo? Ajá. ¿Pero quieres ver quién lo hace a un nivel superior? A ver, ¿quién lo hace? No se pierdan este videíto, se veía en la tercera división en Alemania, un sujeto, un futbolista que hace un teatro, pero genial, se va a encantar, viene, vamos a verlo. ¡Guau! ¿Lo ves? ¿Cómo es que hasta levanta la patita? No, bueno. Yo cuando lo vi dije, no, esto, esto seguramente tiene que ir para el récord Guinness, o sea, eso, yo siempre había visto que los tiraban y se agarraban una pierna, un brazo, lo que tú quieras, inclusive ya ves hasta las mordidas, pero de ahí a que te empujen, caigas y te vuelvas a levantar, bueno. No, bueno, pues ahí está, para los verdaderos artistas. Ahí está, exactamente, para la gente que realmente gusta de que las cosas salgan bien y bien marcaditas en el momento. Es lo que tenemos, Deney, desde la red, tendencias, todo lo que va sucediendo, y pues bueno, recuerden que como siempre, estamos en la red y te dedicamos ahí, Maris y los edificantes. Muy bien, Mario, nos vemos, siempre es un placer. Deney, hasta. Deney, hasta. ¡Gracias!